Hola, muy buenas tardes. Habla el ingeniero Carlos Morales. Soy tutor, perdón, soy facilitador del módulo 15 para PrepaLínea C. Y en esta ocasión vamos a trabajar con nuestra primera sesión síncrona. Los objetivos son, uno, darles la bienvenida, lo cual estoy haciendo en este instante. Dos, revisar específicamente la actividad integradora uno, que creo que está causando algunos problemitas ahí en su elaboración. Y tres, esperar preguntas y respuestas de los compañeros, así como la integradora dos, que no veo mayor problema en ello. Entonces, bueno, estamos compartiendo pantalla y nos vamos ahora a PrepaLínea. Vamos a ver. Aquí está nuestra actividad integradora dos. Bueno, aquí vamos a la uno. Después de haber revisado todos los recursos, nos vamos a integrar a uno a uno, que es el pH en la vida cotidiana y te dan el propósito que necesitas y vas a hacer un pequeño experimento. Para ello, nos vamos a un material que te he preparado y que voy a colocar este, justo, aquí está. Voy a subir este material al foro de novedades para tu mayor desarrollo, análisis y revisión del contenido. Pues bien, tienes que hacer un experimento con varios materiales que ya leíste ahí en la plataforma. El título es el pH en la vida cotidiana. El pH es la cantidad de hidrógeno que contiene un cuerpo. Compañeros, pero en otras palabras, ¿qué es pH? Pues es la cantidad de ácido o de base que está un cuerpo, incluido el cuerpo humano. Quiero también aclarar, pues que el pH vive en todos estos elementos. Como el ácido de una batería, pues es súper, súper ácido. Recuerden que la escala va desde 1 a 7 y de 7 a 14, ¿no? Los elementos que están entre el 0 y el 6.9 se consideran ácidos. El 7 es neutro, como el agua que consumimos. Y el de 7.1 hacia 14, pues son bases. Entonces, aquí les voy a dejar esta pequeña tablita que bajé y descargué de internet. Donde nos dan una idea de qué tan ácidos son algunos elementos. Como por decir, el jugo de limón es bastante ácido. Miren, tiene un pH de 2. El café negro, que también vamos a utilizar, tiene un pH de 5. El agua pura que consumimos de garrafón, pues es de 7. Aunque, pues bueno, en algunas ciudades la clorificación y todo eso, pues no. No nos da ese detalle, ¿no? La leche de magnesia, la que utilizamos algunas personas o algunos compañeros, cuando tenemos lo llamada agruras o acidez estomacal, pues tiene un pH de 10, lo cual neutraliza la acidez. El agua jabonosa o cloro, miren, tiene un pH de 12. Estos elementos se consideran básicos. De aquí hacia acá son básicos. Y de aquí hacia acá son ácidos. Bien, vamos al experimento en sí. Tenemos que colocar 5 experimentos con sus respectivas fotos. Cabe aclarar que estas fotos no son de un servidor. La subió una compañera de ustedes. No recuerdo ahorita el nombre, ahorita lo vamos a checar. Y este me permito hacer uso de su propiedad intelectual. No son de un servidor, pero para cuestiones didácticas y de enseñanza son muy apropiadas. En la primera, esta tabla te la recomiendan en plataforma. El recipiente número 1, las características de los ácidos y las bases y la descripción del proceso observado. ¿Qué tienes que agregar aquí? De acuerdo a la plataforma, aquí dice qué es lo que tenemos que hacer. Aquí, en el recipiente 1 agrega una cucharada de jugo de limón con media cucharada de bicarbonato de sodio. Aquí ya tenemos el recipiente, ya teníamos el limón y le agregamos el bicarbonato de sodio. Y colocamos estas leyendas. El jugo de limón es un ácido, compañeros, más el bicarbonato de sodio, que se considera una base. Al mezclarlo sucede que sí reaccionan. O sea, sí hay una reacción evidente al colocar el limón con el bicarbonato. ¿Por qué sí reaccionan? Porque se aprecia cómo se libera energía en forma de burbujas. E incluso hace un sonido muy peculiar. ¿Ok? Es una reacción simple cuya velocidad es muy rápida y se libera como producto estas burbujas visibles. Aquí tenemos una explicación. ¿Qué se la sugiero? La incluyan para poder comentar en nuestra tabla. El ácido, o sea, el limón, libera iones hidrógeno. Esto viene en la explicación directamente en la plataforma. Con carga positiva, o sea, se ioniza, vaya. Y aquí está el hidrógeno con carga positiva que libera el limoncito al colocarles el bicarbonato. Y a esto se les llama que liberó cationes. Esta información la van a encontrar en la infografía que se llama ácidos y bases de los recursos de la semana. Lo segundo que pueden poner, la base, que es el bicarbonato de sodio, libera también iones, pero no son hidróneos, son hidroxilo. Y aquí está su fórmula, OH negativo. Estos tienen carga negativa y son conocidos como aniones. Es decir, al juntarse, uno libera el jugo de limón, libera cationes y el bicarbonato libera aniones y se generan las burbujitas. Al final, ambos iones se neutralizan. Es decir, ya cuando dejan de estar las burbujitas o dejan la reacción, se queda una reacción totalmente neutra. Ni ácida ni base, ahí podríamos llamarla. Y esto se aprecia cuando se forman burbujas. Y aunque no se pueda ver en este instante, compañeros, también se liberan algunas gotas de agua. ¿De dónde sale el agua? Recuerden que la fórmula del agua es HO2. Es decir, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí tendríamos uno de hidrógeno y aquí teníamos el otro de hidrógeno, ya son dos, y el O. Aquí tenemos H2O. ¿De acuerdo? Entonces, con eso se forma también agua como producto de la reacción. ¿Qué tenemos más que saber? Pues aquí ponemos nuestra apreciación. Lo que tú observaste, no hay necesidad de que coloques algo científico, solo coloca esto. Al mezclar el ácido que era el limón con la base, que es el bicarbonato, se produce una liberación de gases y resaltan unas burbujas y un sonido peculiar. ¿Ok? Esto es lo que van a tener que hacer en cada uno de los experimentos. Aquí tenemos el otro, viene el aceite y el agua. Aquí tenemos que el aceite es un ácido, un ácido débil si tú quieres, porque está muy cerca del 7 y se mezcla. Bueno, se agrega con el agua, no forman una mezcla porque se separan. Aquí viene la explicación muy similar a la de arriba y la explicación de la observación. Para el caso del café, que también es un ácido, que va a reaccionar con el agua, que es un compuesto neutro, también se explica qué es lo que sucede con uno y otro de los compuestos. Y este, hablamos sobre el equilibrio dinámico también que se encuentra en plataforma, hay que revisarlo en la plataforma para entender este apartado. Y aquí describes con tus propias palabras lo que tú entendiste. Y así, para cada uno de los ejemplos que tenemos aquí. Esta tablita te la voy a dejar en el foro de novedades, para que por favor la descargues, la revises y te sirva como ayuda o apoyo para la realización de tu actividad integradora número 1. En la integradora número 2 que tenemos, pues nada particular, aquí tendrás que hacer una infografía, tal como nos lo solicitan. Y recuerda que una infografía, bueno hay tres software que nos comparte aquí, plataforma, Sly, Infogram y PictoChart. Estas tres aplicaciones te sirven para realizar tu infografía. Puedes usar la que tú quieras, pero recuerda que una de las características de esta actividad deberá de ser que tu infografía sea muy colorida, que tenga muchas imágenes o puedes tener una sola, pero sea muy representativa del tema que nos sugieren aquí, que es un aditivo automotriz. Va a tener, esta actividad va a tener mucho que ver sobre los aditivos. Para las damitas que no reconozcan que son los aditivos, pues les comento que cuando van a tomar gasolina, en algunas gasolineras actuales de las modernas dicen que la gasolina ya tiene un aditivo. Esta sustancia es un liquidito amarillo que o bien ya lo traen la gasolina incluida, o en su caso ustedes lo pueden comprar, le pueden decir al señor despachador, oiga, le pongan, le pongan un aditivo. Y se lo, y es un tubito, es un botecito muy pequeño con un líquido amarillento o azulado. Y ese se lo agregan como si fuera gasolina también ahí a nuestro tanque. Ese famoso aditivo sirve como un limpiador, se mezcla con toda la gasolina y la gasolina al pasar por nuestro motor y hacer la combustión, pues aparte de llevar la gasolina lleva el famoso aditivo que se supone que limpia los conductos, algo que se llaman camisas, que son unos metales que están adentro de nuestro motor, los cilindros, bielas, todo eso lo anda limpiando y se supone que hace que nuestra gasolina rinda más. Entonces de eso estamos hablando con los famosísimos aditivos. Aquí investiga por favor, no hay alguna actividad que nos diga exactamente, o perdón, alguna página que yo te recomiendo que hay aquí, sobre todo en esta, sin ningún problema, búscalo en Google, que es un aditivo y vete a páginas serias, evita las fake news y pues a trabajar, ¿no? A ver, vamos a ver. Y estas son las dos actividades integradoras de la semana, compañeros. Yo creo que está muy sencillo, solamente que de repente pues te dice, ay, ¿cómo lo voy a hacer o qué va a pasar o cómo la estructuro? Por cierto, hablando de estructuras, la actividad integradora 1, voy a terminar con la actividad integradora 2, pues que no, no tiene mayor problema. En la actividad integradora 1, déjenme ver dónde está, ya se me perdió, acá está arriba. Te dan unas instrucciones para este, para presentar tu trabajo. Acá está portada, índice, introducción, el cuerpo del informe, donde tengas esto y las conclusiones. Y aparte, responde a las preguntas siguientes, ¿no? Entonces, por favor, te solicito, no olvides colocar tu portada, índice, una breve introducción, media cuartilla, y tu cuerpo del informe, así le pones informe o cuerpo del informe. Y pones el punto 1, 2, 3, 4, el 5. Y no olvides colocar las fotografías como te lo estoy enseñando. Luego pones al final, estas son las conclusiones, ¿qué concluyes tú? Sobre las bases y sobre los ácidos. ¿Qué puedes concluir? Pon tus propias palabras, sin ningún problema. Y al último, responde estas tres preguntas que vienen aquí, A, B, C, D, y este, pues en un párrafo con 8 o 10 renglones, y ten cuidado con esto, que pongas apellidos, nombre, etc. Compañeros, yo sé que soy muy breve, pero no quería dejar de pasar esta breve explicación para ayudarles a fomentar, primero que no se les haga tedioso un video de más de 15 minutos, definitivamente no. Algo rápido y efectivo para que ustedes puedan trabajar sin problema. Y este, esto se los voy a subir directamente al canal de YouTube, y también se los voy a compartir en el foro de novedades, en este, en el mensajero, en todos los medios posibles, para que dispongas de 15 minutos para hacer tu actividad. Te agradezco mucho tu atención, soy Carlos Alberto Morales Aucedo, facilitador del módulo 15, y estamos en contacto constante, ahí en plataforma, estoy entrando a diario, de preferencia en las mañanas me encuentras conectado. Si no, en las tardes también estoy tratando de entrar, sobre todo para revisar preguntas o algo así, por mensajero, aunque ya te dejé algunos medios más, para que puedas, este, entablar mi, alguna duda o comentario, a través de los diferentes medios, Skype, este, ¿qué más?, mensajero, correo electrónico, incluso teléfono celular. Muchas gracias por tu participación, si tienes, este es el espacio de dudas, si las tienes, por favor no olvides colocarlas en mensajero, y a la brevedad estaré contestándote. Nos veremos la próxima semana, y este, trata de entregar tus actividades lo más pronto posible, para que no se te junte el trabajo. Muchas gracias por tu atención, y quedo a tu servicio. Nos vemos pronto, hasta pronto, bye.